En el marco de lo que fue la Semana por la Paz este año, la Vicaría Central de Ocaña, que corresponde en todas las parroquias de la ciudad, llevarán a cabo un solemne viacrucis del próximo 14 de septiembre en el Día del Santo Cristo. El día 14 es la fiesta con los nazarenos, la fiesta del Cristo, que nos recuerda que a través de la cruz, la pasión, la muerte y la resurrección, Jesús nos reconcilió. Entonces el 14 a las 6 de la tarde tendremos la Santa Eucaristía aquí en la Catedral y después tendremos el Santo Viacrucis, cortico aquí por la plazoleta de San Francisco, regresamos a la Catedral orando por la Paz de Ocaña, de la provincia, del Catatumbo y de Colombia y obviamente del mundo entero. Toda la comunidad está invitada a participar del Santo Viacrucis que tendrá como tema fundamental orar por la paz.